Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 10 de mayo de 2020. Tema Adán y el hombre caído. Texto de oro, primera a los corintios. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Lectura alternada Romanos Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de Helios, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Génesis Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como Elia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol, de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios, dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, ¿Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, ¿No comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida. Hebreos Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mateo Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré, y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aún en Israel he aliado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y cómo creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Efesios Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hechos El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan aliarle, aunque ciertamente no está lejos, de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo, somos. Ahora leeré, los pasajes correlativos, del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Quienes están instruidos en la ciencia cristiana, han alcanzado la gloriosa percepción, de que Dios, es el único autor del hombre. Padre, Padre, es el nombre de la Deidad, que indica su tierna relación, con su creación espiritual, como el apóstol lo expresó, en palabras de un poeta clásico, que citó en aprobación, porque linaje suyo somos. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía, y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. Génesis capítulo 1 versículo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo infinito no tiene comienzo. Esa palabra principio se emplea para significar lo único, es decir, la eterna realidad y unidad de Dios y el hombre, incluso el universo. El principio creador, la vida, la verdad y el amor, es Dios. El universo refleja a Dios. No hay más de un creador y una creación. Esa creación consiste en el desarrollo de ideas espirituales y sus identidades, las cuales están comprendidas en la mente infinita y eternamente reflejadas. Esas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito. Y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios. Todo lo que indique la caída del hombre, o lo opuesto de Dios, o la ausencia de Dios, es el sueño Adán, que no es ni mente ni hombre, porque no ha sido engendrado por el Padre. Jehová declaró que la tierra estaba maldita, y de esa tierra o materia procedió Adán, a pesar de que Dios había bendecido la tierra por causa del hombre. De eso se deduce que Adán no fue el hombre ideal para quien la tierra fue bendecida. El hombre ideal se reveló a su debido tiempo y fue conocido como Cristo Jesús. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser. Y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. Aún en la ciencia cristiana, la reproducción por las ideas individuales del espíritu no es sino el reflejar el poder creativo del principio divino de esas ideas. El reflejar, mediante manifestación mental de las innumerables formas de la mente que pueblan el reino de lo real, es regido por la mente, el principio que gobierna ese reflejar. La multiplicación de los hijos de Dios no procede de ningún poder de propagación en la materia, sino que es la reflexión del espíritu. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. Por encima del tumulto, la oscuridad y el caos terribles del error, la voz de la verdad todavía clama. Adán, ¿dónde estás tú? Conciencia, ¿dónde estás? ¿Estás morando en la creencia de que la mente está en la materia y que el mal es mente, o estás en la fe viviente de que no hay ni puede haber más de un Dios y guardas su mandamiento? Mientras no se aprenda la lección de que Dios es la única mente que gobierna al hombre, la creencia mortal tendrá miedo, como lo tuvo al comienzo, y se esconderá de la pregunta, ¿dónde estás tú? Esta pregunta terrible, Adán, ¿dónde estás tú? Es satisfecha por la confesión de la cabeza, el corazón, el estómago, la sangre, los nervios, etc. Heme aquí, buscando felicidad y vida en el cuerpo, pero encontrando sólo una ilusión, una mezcla de pretensiones falsas, placer falso, dolor, pecado, enfermedad y muerte. El egoísmo y el sensualismo son cultivados en la mente mortal por los pensamientos que se fijan de continuo en uno mismo, por conversaciones acerca del cuerpo y por esperar de él perpetuo placer o dolor y esa educación es a expensas del desarrollo espiritual. Si ataviamos al pensamiento con vestiduras mortales tiene que perder su naturaleza inmortal. Si buscamos placer en el cuerpo, encontramos dolor. Si buscamos vida, encontramos muerte. Si buscamos verdad, encontramos error. Si buscamos espíritu, encontramos su opuesto, la materia. Ahora bien, hágase lo contrario. Volved vuestra atención del cuerpo hacia la verdad y el amor, el principio en que se basa toda felicidad, armonía e inmortalidad. Mantened vuestro pensamiento firmemente en lo perdurable, lo bueno y lo verdadero, y los experimentaréis en la medida en que ocupen vuestros pensamientos. El hombre de Dios, creado espiritualmente, no es material y mortal. El origen de toda la discordia humana fue el sueño Adán, aquel sueño profundo en el cual se originó la ilusión de que la vida y la inteligencia procedieron de la materia y entraron en él ya. Ese error panteísta, esa llamada serpiente, insiste aún en el opuesto de la verdad, diciendo, seréis como Dios, es decir, yo haré que el error sea tan real y eterno como la verdad. ¿De dónde viene una serpiente que habla y miente para atentar a los hijos del amor divino? La serpiente entra en la metáfora solo como un mal. No tenemos nada en el reino animal que represente a la especie descrita, una serpiente que habla. Y debiéramos regocijarnos de que el mal, en cualquier forma que se presente, se contradice y no tiene origen ni apoyo en la verdad y el bien. Comprendiendo eso, debiéramos tener fe para combatir todas las pretensiones del mal porque sabemos que no tienen valor ni son reales. Adán, sinónimo del error, representa una creencia de que hay una mente material. Comienza a reinar sobre el hombre con cierta suavidad, pero va aumentando en falsedad y sus días se acortan. En ese suceso, la ley inmortal y espiritual de la verdad se manifiesta en eterna oposición a los sentidos mortales y materiales. En la ciencia divina, el hombre es sostenido por Dios el principio divino del ser. Cuando los enfermos o los pecadores despierten para darse cuenta de la necesidad que tienen de lo que carecen, estarán dispuestos a aceptar la ciencia divina que gravita hacia el alma y se aleja del sentido material. Aparta el pensamiento del cuerpo y eleva a la mente mortal misma a la contemplación de algo mejor que la enfermedad o el pecado. La verdadera idea de Dios da la comprensión verdadera de la vida y el amor. Despoja el sepulcro de su victoria. Quita todo pecado y el engaño de que hay otras mentes y destruye a la mortalidad. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helios. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!